¿Pero qué ha pasado? No lo sé. ¿Pero por qué se ha caído esto? Yo tampoco lo sé. Mira, aquí creo que hay un cuadro. ¡Hala, qué bonito! ¿A que sí? Tendríamos que ir un día al museo a ver cuántos cuadros había. Es verdad, y podríamos conocer otros más. Sí, como el de Picasso también. Sí, me conozco uno, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Será la chica de la ventana? Tal vez. Ah. Creo que sí. Y también podríamos ver también de joyas. Sí. Y creo que podríamos también ir a conocer como estrellas. Y los monumentos. Sí, importantes como el hombre de ellos. De los títulos de los verdaderos. Estarían muy bonitos verlos. Estarían muy bonitos verlos.